¿Qué es el proceso de arqueólogos? Es la arqueóloga subacuática por excelencia del Ministerio de Cultura de Arcoa. Ella es licenciada de Geografía e Historia, especialidad en Prehistoria y Arqueología. Tiene el máster en Arqueología Náutica y Subacuática Mediterránea por la Universidad de Barcelona. Es buceadora profesional. Ha tenido dos becas en el antiguo Museo Nacional de Arqueología Marítima en el año 88 y en el año 1990. Y tiene una amplísima experiencia profesional en muchas campañas de arqueología subacuática. La habéis visto en el Odisei, ha estado en Alicante, ha estado en Caíz, ha estado en Girona, ha estado en Ibiza. Ha estado en multitud de empresas y de yacimientos subacuáticos. En el año 2006 regresó al museo. Desde entonces trabaja, como hemos dicho, en el Departamento de Arqueología. Y es en el año 2006 y 2008 ha colaborado en el proyecto museográfico del montaje de la nueva exposición, de la reinauguración del museo ya como Arcoa. Y desde los últimos trabajos arqueológicos que ha hecho en estos últimos años desde que ha regresado al museo, pues ha participado en la actualización de la Carta Arqueológica de Murcia, en excavaciones como la de Mazarrón o precisamente ahora acaba de regresar de Mazarrón. Ha participado en proyectos de arqueología en profundidad, ha participado en Nuestra Señora Las Mercedes, ha participado en el proyecto de Esquerqui que se organiza desde la UNESCO y, bueno, y multitud de cursos de formación y de publicaciones. O sea que Rocío es, vamos, todo un referente en arqueología subacuática en el Ministerio. Muchas gracias, Rocío. Ahora mejor. Gracias a la Subdirección General de Gestión y Coordinación de Bienes Culturales por habernos invitado. En este caso, bueno, finalmente soy yo la que voy a hacer la presentación. Y, bueno, simplemente tengo más años que otra gente y por eso acumulo un poquito más de experiencia, no mucho más. Pero sí, soy afortunada de haberme formado en este museo hace muchos años, de haber estado 15 años dando vueltas por otros sitios, cosa que también viene muy bien, para ver diferentes realidades, tanto en otras instituciones como desde el trabajo como arqueóloga profesional libre, con empresas, con estudio de impacto ambiental. Y, como decía Paloma, pues finalmente pude volver al museo en el 2006. Entonces, bueno, creo que esa experiencia en diferentes ámbitos puede ser útil. Y lo que me habían recomendado es que hablas un poquito de la praxis a la arqueológica y, sobre todo, del protocolo de actuación a entrallados casuales y reconfederaciones ilícitas de bienes arqueológicos u acuáticos. Voy a estructurar la presentación en tres partes. Una primera introducción más general de esta praxis arqueológica, de las amenazas que tiene el patrimonio cultural suoacuático, cuáles pueden ser las principales soluciones, sobre todo centrándome en las campañas de sensibilización. Una segunda parte del protocolo de hallazgos casuales, que iremos viendo poquito a poco. Y, finalmente, cómo esos hallazgos casuales, bien gestionados, bien comunicados, pueden derivar y dar lugar a proyectos de investigación. Comenzamos con esa praxis de la investigación arqueológica suoacuática, repasando muy rápidamente cómo se estudia el patrimonio cultural suoacuático. Como cualquier otro patrimonio arqueológico, lo fundamental es hacer una labor muy intensiva y exhaustiva de documentación previa, en nuestro caso en archivos, bibliotecas, el análisis de la cartografía, de los topónimos, en el ámbito de arqueología suoacuática importantísima, la recogida de información oral, intentar transformar esa memoria oral en archivos y ese patrimonio inmaterial que tenemos que documentar, porque muchas de estas personas ya son muy mayores y si no hacemos ahora esa documentación vamos a perder esa información. Con toda esa información, planificar los trabajos suoacuáticos, encaminados bien a carta arqueológica, que es la principal herramienta de gestión, tanto para la planificación, la gestión de obras, la investigación, la carta arqueológica es nuestra base, o proyectos concretos de investigación, de puesta en valor, de conservación in situ. Para ello trabajaremos de formas diferentes, con prospecciones arqueológicas, sondeos, excavaciones, o esas labores de conservación in situ, o monitorización de esos yacimientos. El trabajo nunca se acaba, la carta arqueológica nunca se acaba, tienes que volver a los yacimientos y ver cómo están. En paralelo, lo más importante es la documentación, siempre, antes, durante y después. Si no documentamos, estamos perdiendo ese registro arqueológico. A nosotros los objetos por los objetos no nos dicen nada, esos objetos nos hablan y nos cuentan historias porque los hemos documentado en su contexto arqueológico y natural. Por supuesto, en paralelo, el antes, durante y después es la conservación. No solo somos arqueólogos los que trabajamos en el patrimonio cultural subacuático, el otro pilar fundamental, incluso más que el de la arqueología, es la conservación. Y todo eso nos va a dar pie a investigar, a investigar estos resultados, estudiar estos yacimientos, estos objetos, y poder, si uno de nuestros principales objetivos es aumentar el conocimiento, el segundo, igualmente importante más, es compartir ese conocimiento con todos los públicos. Esas publicaciones, conferencias y exposiciones, como decía, para todos los públicos. ¿Y quiénes investigan este patrimonio cultural subacuático? Somos equipos de investigación multidisciplinares, no solo arqueólogos, como decía, conservadores, restauradores, los conservadores y técnicos del museo y otros especialistas. Necesitamos trabajar en estos equipos. Los especialistas en arqueometría, que luego van a hacer los análisis, que nos van a dar muchas de las claves. Quienes se dedican a la protección. Muchos de ustedes que luchan contra el tráfico ilícito o que vigilan ese patrimonio. Sin ustedes y sin nosotros tenemos que trabajar todos juntos, cada uno con sus funciones. Y esa investigación en arqueología, hay que entender la arqueología como una ciencia de investigación histórica. Sí, tenemos una metodología científica y unas técnicas específicas porque estamos bajo el agua, porque somos arqueólogos. Y somos arqueólogos y a lo que hacemos es historia. Tenemos que conseguir que esos objetos hablen, que nos cuenten historias, historias de navegación marítima, de comercio marítimo, o a veces de poblados o infraestructuras portuarias o de puentes en aguas continentales. No olvidemos esa dualidad. Estamos trabajando un patrimonio cultural subacuático que puede estar alojado en aguas marítimas, interiores, la mar territorial, hasta llegar a internacionales, pero muy importante también el patrimonio cultural subacuático que está ubicado en aguas continentales, en ríos, en lagos naturales o en embalses. Los conservadores, pues los conservadores restauradores, también todo ese equipo, hace mucha investigación, investigación en ciencias del patrimonio. Pues ahora que han comentado que venimos de Mazarrón, pues hay que ver cómo testar, ensayar con diferentes métodos de extracción, qué tratamientos en función de cómo esté el estado de conservación de esas maderas o de objetos o aplicar un tratamiento a otro y posteriormente la continua monitorización. Y también nuestros compañeros, los conservadores y diferentes técnicos de museos que están aquí, luego conjuntamente, tanto arqueólogos como conservadores, vamos a estudiar esas colecciones, investigarlas, para poder transmitir ese conocimiento al público en general a través de exposiciones. Seguimos avanzando. Vamos a ver un poquito, muy rápidamente, las amenazas a las que está sometido este patrimonio cultural suoacuático. Por una parte, pueden ser amenazas naturales. Un temporal puede descubrir un yacimiento, como el caso que ven aquí a la derecha, es un yacimiento en la zona de la manga, las sirenas. Un temporal lo descubre, lo documentas y luego otro temporal lo puede cubrir. Pero algunos de esos temporales pueden destruir un yacimiento. A veces los tapan. El yacimiento de la embestida, la imagen que señala aquí a la derecha, se descubrió en el año 90, después de un temporal, y en el año 2009, cuando estábamos actualizando la carta arqueológica y volvimos para ver en qué estado se conservaba, estaba enterrado. Estupendo, si está enterrado, si está protegido. Pero, las amenazas mayores a este patrimonio cultural subacuático son las antrópicas, que pueden venir tanto, pensamos muchas veces solo en actividades ilícitas, pero no. Hay actividades lícitas que pueden poner en riesgo el patrimonio cultural subacuático. Diferenciaremos, por una parte, las actividades lícitas, las arqueológicas, que luego también las vamos a tratar, que tienen una autorización específica, porque si eres arqueólogo no puedes irte al agua y actuar si no tienes un permiso y un proyecto que esté autorizado por la institución que tiene esa competencia. Pero luego hay otras actividades como dragados, estudios de impacto ambiental, que van a ampliar un puerto, que van a hacer un nuevo puente, un emisario, un nuevo parque eólico marítimo, que están sometidas, afortunadamente, la legislación en España ha avanzado mucho en los últimos años, antes las únicas actuaciones que se hacían prácticamente al final en el dragado y eso era una actuación de urgencia que lo que estaba recuperando era el objeto fuera de contexto, sin embargo, al hacer estos estudios de impacto ambiental previo, pues esa arqueología preventiva no se ha podido ir avanzando mucho y luego se pueden establecer medidas correctivas. Si tú, por ejemplo, pasó aquí cuando estaban haciendo un emisario y que iba a salir por Calarreona cerca de Cabo de Palos, justo el emisario pasaba por encima de un pecio romano que se conocía, entonces hubo dos opciones, o se excavaba adecuadamente el barco y se sacaba o se cambiaba el recorrido del emisario, en ese caso fue posible y se cambió el recorrido del emisario. Otras veces no es posible, en Cádiz, por ejemplo, uno de los últimos proyectos, pues iban a hacer una nueva terminal y había tres barcos, pues uno hubo que sacarlo, otro que trasladarlo, entonces no hay recetas, cada proyecto tiene su coyuntura específica, pero bueno, si se controlan arqueológicamente, esa actividad lícita, pues se minimiza el posible impacto sobre ese patrimonio cultural subacuático, pero luego hay otras actividades que son lícitas, puede haber un permiso para hacer una extracción de áridos o un permiso para hacer otra cosa sin control arqueológico, pero que pueden poner en riesgo ese patrimonio, por ejemplo, también la pesca de arrastre que puede estar autorizada y bueno, no sabes que hay un patrimonio y con esa pesca de arrastre puedes arrastrar y extraer de forma fortuita esos restos arqueológicos, los guerreros de anclas, las obras que he citado antes o simplemente los cambios de la dinámica litoral o algunas actuaciones que pueden incidir negativamente, pero insisto, son actividades lícitas, tienen permiso para otra cosa y pueden incidir negativamente. Pasamos a las actividades ilícitas de las que estaba mañana, se ha hablado ya mucho y bueno, pero sí diferenciar entre las actividades ilícitas que no están controladas, volvemos, la pesca de arrastre y los guerreros de anclas las veremos continuamente porque pueden ser lícitas, ilícitas, intencionadas o no intencionadas. Si ven en esta imagen superior, son imágenes de aquí, de la zona del antepuerto de Cartagena, los restos de un pecio contemporáneo y no sé si, yo voy a seguir con el cursor, si ven esas imágenes, son guerreros de anclas que este, por ejemplo, bueno, pues han podido incidir en el pecio, de hecho, el pecio romano en profundidad que tenemos documentado aquí en la entrada del puerto está afectado por uno de esos garreos de anclas. En cuanto a las actividades ilícitas no intencionadas, pues fondeos no regulados, a veces, bueno, cada vez hay más fondeos regulados, sobre todo en zonas en las que pueda haber paradera de Posidonia, entonces, bueno, eso beneficia la protección de la paradera de Posidonia, pero también de los restos arqueológicos que pueda haber y volvemos, los garreos de anclas siempre van a estar en todas las coyunturas y el buceo deportivo, bueno, pues a veces la gente por desconocimiento, el desconocimiento de la ley no sirve de su cumplimiento, pero bueno, a veces sí que es verdad que no es intencionado y encuentran, al igual que se llevan una conchita o una estrella de mar que no se debería, pues se llevan un resto de un ánfora o lo que hayan encontrado. Nada tiene que ver con lo que ya se ha hablado mucho esta mañana, con las actividades ilícitas intencionadas, lo que es el espolio ya organizado, desde los pequeños furtivos que compran, o sea, que espolian material para vendérselo a coleccionistas, a las diferentes empresas de cazatesoros de menor tamaño, de mayor tamaño, como habrán hablado esta mañana y bueno, ya como dice que cotizan en la bolsa, ya no es el espolio en sí, sino el beneficio lo sacan por esa especulación bursátil. Ante eso, ¿qué soluciones hay? Tenemos soluciones jurídicas, esa protección jurídica, que la verdad es que como no he podido asistir al resto del Cusco, disculpen, no sé si se ha hablado antes, pero en el caso de Murcia les pongo dos ejemplos. Hay una protección mínima, que luego hablaremos más de la protección que tienen los hallazgos casuales, pero en el caso de la comunidad, todo el arco mediterráneo, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y región de Murcia, se establece que los restos hallazgos o acuáticos se quedarán en el lugar o emplazamiento original y se comunicarán el hallazgo. Ahí no vale lo que dice la legislación, la ley general 1685 de Comunidad. No, aquí tienes la obligación de dejarlo in situ. También pasa en el País Vasco, en Andalucía y en Galicia. Luego volveremos a eso. Ese es el nivel mínimo de protección, el máximo cuando ya un bien es declarado BIC, pero realmente BIC suacuáticos hay muy pocos. En la región de Murcia el entorno es un BIC compartido, la isla del Fraile Punta Cigarro y su entorno subacuático fue declarado en el 2014, pero el yacimiento de la playa de la isla con los dos barcos de Mazarrón 1 y Mazarrón 2 se declaró en el 2015 cuando el primer barco se localizó en el 89 y el segundo en el 94 y el bajo de la campana, por ejemplo, pues no tiene esa declaración de BIC. Soluciones físicas. Podemos darle una protección física temporal. Encuentro un yacimiento, lo tapo con el túmulo clásico de arena, mallas y a veces, como en el caso de Mazarrón 2 que ven aquí a la derecha, pues se creó esta estructura metálica que se conoce como caja fuerte. Otras veces se hace una actuación puntual. Las imágenes que ven abajo son del yacimiento del bajo de la campana en el que si ayer no sé si llegaron a ver en Arcoatec las defensas de elefante, es un yacimiento fenicio también excepcional y lo que se hacía en las últimas campañas que se desarrollaron entre el 2007 y el 2011 es avisar a Capitanía y que Capitanía hiciera una exclusión puntual a la navegación y el fondeo. Un aviso a los navegantes. Muchas veces muchos de los navegantes sobre todo deportivos pues ni lo conocen, pero bueno, ahí ya, aunque no lo conozcas, si tú estás fondeando o te pillan buceando y sacando un material en una zona en la que hay una exclusión a la navegación y al fondeo, ya estás incumpliendo esa normativa. Y luego nos vamos a centrar sobre todo en las soluciones más sociales y políticas, sobre todo en las campañas de sensibilización que analizaremos más despacio, el tema de la divulgación, trabajamos mucho con club de buceos, cofradías de pescadores y público en general, potenciando sobre todo esa colaboración, colaboración con los agentes sociales en el ámbito marítimo, sobre todo con buceadores y pescadores, con nuestras administraciones, tanto de la Administración General del Estado como comunidades, y bueno, aquí vemos algunas imágenes de los trabajos con el Ángeles Ambariño, que ya ha mencionado Juanjo, que trabajamos en la Mercedes y luego en algunas otras campañas, y bueno, la colaboración del Ministerio de Cultura a través de ARCUA con el Instituto Español de Zonografía y luego también la Unidad de Tecnología Marítima, dependientes ahora ambas del FESIC, que tiene unas embarcaciones increíbles, ahí vuelve a insistir que la colaboración se puede hacer y hemos podido acceder a trabajar en un yacimiento a más de mil metros de profundidad, también con la Armada, con el Museo Naval, Susana estuvo en la primera campaña de la Mercedes, con el Instituto Gráfico de la Marina, con el CEA, bueno, pues en la colaboración está la clave de todo esto. Y vamos muy rápidamente a centrarnos en dos campañas de sensibilización más enfocadas al tema de cómo actuar cuando localizo un hallazgo un hallazgo arqueológico subacuático. Unesco, en el marco de la Convención Unesco de Protección del Patrimonio Cultural Subacuático, sacó este código ético, estas normas éticas para los luceadores en yacimientos arqueológicos sumergidos. Son muy generales, pensemos que son para todos los países que han suscrito la Convención y, bueno, que España tiene una legislación más avanzada o más restrictiva en algunos casos. Por supuesto, proteger este patrimonio cultural subacuático para generaciones futuras. Recuerden que Unesco dice que este patrimonio cultural subacuático es un patrimonio de la humanidad. No tocarlo, acatar la protección jurídica que tengan estos yacimientos arqueológicos, solicitar permiso, en algunos yacimientos se puede acceder con permiso, en otros no. Insistir en que solo los arqueólogos son los que pueden retirar objetos. No recoger souvenirs, ya veremoslo después, en España es ilegal, no se puede en casi ninguna comunidad. lo de respetar las medidas de protección del yacimiento, que parece muy obvio, pero a veces aunque no pasar, la gente pasa. Sobre todo, si localizas algo en informar a las autoridades competentes. El punto nueve, lo de entregar los objetos que se retire, luego lo veremos despacio, pero en la mayoría de las comunidades autónomas no se puede desmover de in situ y en algunas de ellas si se desmueva hay que entregarlo inmediatamente, pero hay que evitar eso. Por supuesto, no vender el patrimonio, insistimos, en España es totalmente ilegal, ya hemos visto la conferencia antes. Y bueno, muy importante, has encontrado un hallazgo subacuático, pues mira qué privilegiado eres, documentalo, casi todo el mundo ya lleva una GoPro, una cámara, haz imágenes, cuando subas a superficie con tu móvil coge unas coordenadas GPS o unas enfilaciones como se hacía antes y bueno, cuando tomes fotografías tener cuidado que las aletas pueden ser muy peligrosas y realmente a dos aguas somos unos privilegiados negociadores, lo podemos ver todo, no acercarse mucho. Y lo de permanecer a salvo está un poco, esa norma estaba indicada un poco para el buceo, un buceo en pecios históricos, hay buceadores que se meten dentro y bueno, eso puede suponer un peligro y bueno, debe ser un ejemplo a seguir, mirar, no tocar y no llevarte nada y apoyar las ratificaciones. Ese es el código ético para los buceadores que les digo que tiene UNESCO. Campañas de sensibilización ha habido muchas, aquí he puesto algunas imágenes de los compañeros italianos, Robar la historia, No gracias, esta otra es de los compañeros colombianos, Peligro en el mar, algunos destruyen nuestra historia, no seas uno de ellos, me parece que son bastante emblemáticas, o la campaña SOS que surge de una iniciativa del Centro de Arqueología Subacuática Catalán y que luego se extiende a través del Proyecto Europeo Arqueomed a todo el Mediterráneo Occidental, participan países pues desde Malta, Italia, Francia, varios centros de España y Portugal y en el norte de África, Marruecos y Argelia. El objetivo, pues sensibilizar a los buceadores y pescadores ante los hallazgos arqueológicos subacuáticos con esta campaña que se llama SOS. En España, como os decía, la campaña se inició en el Centro de Arqueología Catalán, después ya en el 2009 se sumaron el Centro Andaluz, el de la Comunidad Valenciana y el Museo Nacional, Arqua, y posteriormente Cantabria y Canarias, el que está Gustavo, pues también se sumaron, con Rita estuvimos hace poco con más o menos esa misma línea a seguir con esta campaña. En Arqua hemos hecho divulgación a través de conferencias en club de buceo, cofradías de pescadores, los cursos como este que hemos hecho con Fuerzas de Seguridad del Estado, muchos con la Guardia Civil, algunos con la Magda, en este caso un curso conjunto y luego cuando alguien llama, como veremos después, atención telefónica y explicarle el procedimiento a través de la página web. Y lo fundamental, ¿en qué se basa esta campaña SOS de colaboración ciudadana? ¿Qué tenemos que hacer? Como decía en la UNESCO, dejar en el sitio y no sacar nada del agua. Lo que tenemos que hacer es tomar fotos y notas. Y a mí me gusta remarcar una campaña que empezaron los canadienses y también se ha difundido mucho en Australia y en otros países es la mínima incidencia, dejar solo burbujas. Me llevo de recuerdo las fotografías y dejo burbujas, ni aletazos, ni nada, intentar eso, la mínima incidencia en este patrimonio natural y cultural que somos unos privilegiados de poder observar. ¿Y por qué? No por mero capricho, no porque queramos sacarnos los arqueólogos, no. Es que las piezas, los objetos en sí mismos no nos dan ninguna información si los extraemos de su contexto. Tenemos que conservar ese contexto natural arqueológico y me permite en la comparación no alterar las pistas arqueológicas que nos dan una información histórica. Si llegamos a la escena de un crimen con nuestra buena voluntad, cada uno de nosotros, uno coge el arma, otro coge otro ahí y se lo llevamos a la policía de que sirve eso. Hemos destruido todas las pruebas porque no las hemos descumbentado in situ. Igual pasa con los yacimientos arqueológicos. De nada nos sirve con nuestra buena voluntad, ya no quitamos de margen los que van directos a espoliar y tienen otras intenciones, pero la buena voluntad no, si yo lo voy a entregar al museo, es que a mí no me sirve, a nosotros no nos sirve de nada esa pieza fuera de contexto en el museo. Nosotros tenemos que documentar esa pieza en su contexto porque nos va a dar una información. Si a mí me llegan al museo dos piezas medievales, una del ámbito islámico y otra del ámbito cristiano, pues, anda, tenemos dos pecios. Pues resulta que es el mismo pecio en el que a lo mejor una embarcación cristiana de genoveses que la vajilla de a bordo y la cerámica de cocina es cristiana, pues lo que tenía encomendado era llevar un cargamento de cerámica nazarí islámica. Entonces, si no tengo esas piezas en el contexto, no puedo sacar reconstruir esa historia. ¿A quién tengo que llamar? Si encuentro un hallazgo subacuático, bueno, pues al museo, al centro de arqueología subacuático más cercano, a la consejería de cultura de la autonomía que esté, a la guardia civil, a la policía, a la armada, a las fuerzas de seguridad. Y luego, normalmente, siempre cuando alguien llama le solicitamos, le pedimos, le agradecemos que haya hecho la comunicación y le solicitamos que nos acompañe, porque si esa persona te lleva al yacimiento, pues es mucho más fácil. Aquí, bueno, en el 2009 y 2011, algunas de las personas que habían comunicado hallazgo, luego fuimos, en este caso, eran las del almirantazo, bueno, pues se documentaron también el cañoncito que enseñaba antes Juanjo, pues en el 2009 teníamos una noticia, fuimos y en ese momento estaba enterrado, pues no lo encontramos, por eso lo de la monitorización y el volver a los yacimientos. Y ya vamos entrando en el tema de los hallazgos casuales y la normativa. La ley 1685, claro, del 85, pues se ha quedado ya un poquito, con mi permiso, un poquito soleta, se hablaba de lo de la comunicación inmediata, pero claro, eso ha ido evolucionando, las leyes de patrimonio de las diferentes regiones ya van por la segunda, muchas de ellas, una primera en los años 90 y otra segunda en los 2000. Entonces, cada vez han ido introduciendo más una legislación más restrictiva en el caso de los hallazgos casuales, incorporando también la coyuntura subacuática. Por ejemplo, en Cantabria, si no ha cambiado, Gustavo, lo mismo yo no lo tengo actualizado, hay que comunicar en menos de 48 horas. La legislación estatal decía comunicación inmediata, pero inmediata, ¿cuánto es? ¿Un día? ¿Un mes? Cantabria, tenemos 48 horas. Todo el arco mediterráneo, como citaba antes, Cataluña, Comunidad Valenciana, Baleares y región de Murcia, hablan de una comunicación en entrega en menos de 48 horas, pero algo muy importante, las excepciones, las excepciones a esa norma son aquellos objetos cuya abstracción requiere la remoción de tierra. Si tú tienes que remover no lo toques, eso se tiene que quedar y si tú. Y todos los restos, hallazgos o hallazgos o acuáticos, tengas que remover o no remover tierra. En todos estos supuestos, todas estas zonas que les decía, te indican que tienes que dejar el hallazgo en su emplazamiento original y comunicar el hallazgo. Por lo tanto, que con muy buena voluntad yo vaya y diga lo he entregado, no, no, no conocía la ley, pero ya la estás incumpliendo en toda esta zona. Y País Vasco, Andalucía y me decía Mariano Azmar, que ya también Galicia, que yo no la había incorporado, ya hablan en todos los supuestos, sea en tierra, sea en agua, con remoción o sin remoción de tierra, no se puede tocar, hay que notificar sin remoción. Y todos los hallazgos casuales deberán mantenerse o conservarse en el lugar de hallazgo. Con este marco normativo, ¿qué hacemos? ¿Qué protocolo de actuación tenemos que aplicar cuando alguien nos comunica un hallazgo casual o cuando ustedes ven una embarcación supuestamente, bueno, que no está claro lo que está haciendo y quieren comprobar si está haciendo una actuación lícita o no? Pues primero, pues identificar la actuación, ver si hay una autorización o no y bueno, vamos a ir viendo paso a paso alguna de este protocolo. Como os decía, primero identificar la actividad. ¿Es una actividad lícita o ilícita? ¿Lícita, adecuada o perjudicial? ¿Es una actuación lícita, arreglada, arqueológica, que tiene su permiso como veremos después? ¿O tienen un permiso para una extracción de áridos y eso es una tapadera como ha pasado muchas veces en Cádiz, en frente del Cádiz de Cádiz y están con unas toberas y tenían permiso para sacar arena pero lo que están sacando son restos arqueológicos? Y bueno, pues iremos viendo y no siempre todo es lo que aparece. Nosotros vemos aquí un detector de metales y un pitero bajo el agua que está haciendo. Bueno, pues soy yo en una actuación arqueológica subacuática arreglada la que estaba permitido utilizar un detector de metales. Entonces, bueno, siempre hay que ir a qué nos autoriza aquí. Si ustedes están en una intervención o ven a una embarcación sospechosa, pues lo primero que hay que hacer es ver si tienen si tienen autorización. En el caso de las autorizaciones arqueológicas que vemos aquí, bueno, yo puedo tener una autorización arqueológica para prospectar pero no para hacer un sondeo. Entonces, bueno, también aunque sea arqueólogo no te sirve de responsabilidades. Tienes que hacer para lo que estás autorizado. ¿Quién autoriza? En este caso, si ven ahí, la región de Murcia. ¿A quién autoriza? En este caso, pues a tres arqueólogos que estábamos en el 2012 haciendo una actuación. ¿Para qué nos autorizan? En este caso nos autorizaban, era un permiso de prospección, supervisión y inspección técnica arqueológica preventiva en la región de Murcia. Tanto si era preventiva, pues no estábamos autorizados a hacer una excavación. ¿Qué otro tipo de autorizaciones tenemos? Pues en arqueología podemos tener actuaciones arqueológicas sistemáticas para hacer carta arqueológica a un proyecto de investigación, prospecciones, sendeos, excavaciones, actuaciones de conservación in situ puesta en valor, preventivas, un estudio de impacto arqueológico, como mencionábamos antes, una obra portuaria, un emisario, un puente, o a veces una urgencia, como luego veremos el caso de Mallorca, un temporal, ha descubierto un yacimiento y hay que actuar, entonces tienes que hacer una prospección y una excavación de urgencia. Que nos recuerden ese tres tipos, actuaciones arqueológicas sistemáticas, programadas con tiempo, desde instituciones arqueológicas preventivas, sobre todo vinculadas a obras portuarias, obras marítimas o obras de un puente en un río, y las urgencias ante un imprevisto. Entre las prospecciones arqueológicas sistemáticas pueden ser prospecciones con medios humanos, de forma puntual, prospecciones, microprospecciones, como esta que se hizo en Playa de la Isla, en Mazarrón, o prospecciones con medios geofísicos, con zonas de barrido lateral, perfilador de fondos, con un río, nos permiten ir documentado. Actuaciones sistemáticas también pueden ser estos sondeos y estas excavaciones puntuales y volvemos a los estudios de impacto ambiental, estos cádiz, el nuevo puente, un emisario, un dragado, perdón, un dragado, una regeneración de playas o en el caso de esta imagen, no sé si han podido ver el museo, tenemos muchos restos de escombreras, de distintos yacimientos de escombreras, en el año 98, cuando el puerto no estaba todavía al macropuerto actual, sabía que iba a hacer esa obra de envergadura, sabía que en la isla de Escombrera había restos arqueológicos, en un estudio de impacto ambiental se contrató una empresa de arqueología subacuática, hicieron unas prospecciones intensivas, se vio que había más especios y durante cuatro años estuvieron excavando varios especios que forman, los restos forman parte de nuestra colección, este es el caso de Escombreras 1. Esa puede ser una coyuntura, que ustedes están vigilando y ven a alguien actuando, puede tener permiso o no permiso, ser una actuación lícita o ilícita. Otra coyuntura es que alguien encuentre un hallazgo casual, les llame a ustedes o los llame a nosotros, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una ficha de comunicación de hallazgos casuales, pues lo básico, pero a veces se nos olvida, pues tomar los datos personales a persona, nombre, DNI, dirección, teléfono, email, a veces si en la conversación depende cómo vaya la conversación pues se le puede preguntar o a veces te lo dice él pues como el cañón soy un abogado que bucea o soy tal, pero bueno, a veces eso también es delicado preguntar a qué se dedican, a veces sale, a veces no, más adelante tampoco hay que tener prisa, es generar confianza, tomar nota de la zona, del municipio, si es una playa en concreto, un topónimo, no os puedo dar mucha información y luego pues una pequeña descripción, esto es una transcripción de una llamada telefónica, pues que has encontrado, es una estructura, un resto aislado, tipos de materiales, es cerámica, es metal, está enterrado, no está enterrado y cómo está su estado de conservación, cómo lo ves y luego siempre, bueno, pues indicar la fecha, quién lo cumplimenta, pues si diez años después tú tienes que volver a ver si la fecha la ha cumplimentado, Marta, Paloma o, bueno, cualquiera de las dos Martas, creo, ahí enfrente, ¿no? Cualquiera de ellas, o Adrián que está también aquí en primera fila. Otro punto importante, la mayor, como siempre, la mayor información, el mayor número de datos sobre esa localización, casi todo el mundo ya, los GPS tienen unas coordenadas GPS, vale que estás a lo mejor cuando has vuelto a la ZODI y no son concretas, pero bueno, ya es una aproximación y si no, pues las enfilaciones típicas de toda la vida, ¿no? Que realmente con los con los colaboradores antiguos del museo casi llegas antes, vuelves al yacimiento con las enfilaciones visuales que con las coordenadas de un GPS de hace diez años, por ejemplo. También es importante anotar siempre que sea posible la distancia a la costa y luego toda la información posible de estas características o acuáticas, a qué profundidad se ha dado la llanquia, el tipo de fondo, está sobre un lecho de arena, de fango, cascajo, entre piedras, pues toda esa información nos va a ir dando pistas. Cualquier información de la zona, aquí tenemos un topónimo muy curioso, trinca botijas, pues bueno, ya está diciendo el topónimo que hay rompe timones que hay muchísimos en Cádiz, un montón de sitios, bueno, esos topónimos nos van a dar también información. Y por supuesto, si quien nos ha llamado es alguien, pues hay que comunicarlo a las, aunque se llame ustedes a nosotros, pues si llama a la Guardia Civil a la Armada, habrá que poner esa notificación a darse la cultura, si la cultura, la notificación lleva a cultura y está en una zona gestionada por una comunidad y nos llega al museo y está en una zona gestionada por la comunidad, pues eso, la intercomunicación entre todas las instituciones que estamos en este mundo, ¿no? Y luego volver a insistir que siempre, invitarles, siempre que puedan acompañarnos al yacimiento, porque eso va a ser muy útil. En el caso de extracción, que como vemos tiene que ser excepcional y que la mayor parte de la normativa de casi todas las comunidades te dice que no, pero bueno, puede ser que ya lo hayan sacado. Entonces, en ese caso, bueno, pues las medidas de conservación preventiva mínimas, estos entre comillas, yo sé que a los conservadores restauradores no le gustan, pero yo puedo utilizar, te doy el permiso de utilizar esta idea de primeros auxilios, pues todo lo que sale del agua, si está en el agua, realmente, cuando está en el medio subacuático, está estable. Nosotros rompemos ese equilibrio, rompemos el equilibrio cuando lo desenterramos y sobre todo cuando sale del agua y pasa la frontera del agua al aire. Entonces, mantenerlo en agua es una medida lo más básica posible. Protegido de la luz, de la temperatura, sobre todo, si es un resto orgánico, pues tiene que estar en frío. Antes de llegar al museo, pues que esté ahí, no mantengamos, sacamos el resto, una cerámica, no, la cerámica no importa, se conserva bien, la cerámica también tiene problemas, porque si yo la cerámica la saco, habrán visto muchas veces en muchos chalés y muchos collos de ánfora, saco el ánfora, la dejo ahí y vale, la cerámica es fuerte, pero si la sal cristaliza, la cerámica se rompe. Entonces, hay que tener cuidado con todo. Y luego, pues tramitar la gestión del ingreso en el museo, que ayer mi compañera Soledad Fer y Mateo yo no la pude escuchar, pero ya les explico en detalle, toda la tremediación administrativa y la actividad de depósito en el museo. Esta mañana, antes comentaba Carlos las actas de depósitos judiciales que son temporales, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y ya para acabar, quería ponerles algunos ejemplos de hallazgos casuales, que dices, va, un hallazgo casual, puede ser una pieza sin contexto, aunque no se haya hecho lo que se debe, que ahora ya sabemos que sobre todo cuando estamos en el siglo XXI, insisto, la mayor parte de las comunidades dicen que tiene que quedarse in situ ese hallazgo subacuático y que no se puede remover, pero bueno, la cuestión es, vamos a ser positivos, se ha seguido todo el protocolo y hemos ido con esos buceadores al yacimiento y de ahí, de ese hallazgo casual, se puede convertir en un proyecto de investigación. Y vamos a poner así unas pequeñas pinceladas de algunos ejemplos. Nos vamos aquí al norte de la región de Murcia, San Pedro del Piñatar, el pecio de Punta de Algas, también un topónimo muy significativo, no son algas, es Posidonia, pero bueno, los biólogos se alarmarían porque a la posibilidad hayamos algas, pero para los que de eso no lo conocemos, pues siempre se le ha dicho algas. Y este pescador, José Alcaraz Vela, el negrilla, que es uno de los que están aquí y le ven aquí también cuando luego le dieron una placa, pues localiza en 1959, este pecio de Punta de Algas con ánforas en superficie. Lo comunica, hace una primera visita, no lo encuentra, ni una segunda. En ese momento, estamos a finales de los años 50, pues con ningún arqueólogo buceaba, el arqueólogo municipal, el que luego fue el director del patronato y del primer museo de aquí, de Cartagena, también, que está por aquí, Julio Más, pues van al yacimiento y bueno, están unas primeras ánforas. En 1959 y 60, justo las primeras promociones de buceadores profesionales de la Armada, hacen sus prácticas allí, en el San Joaquín, tenemos imágenes muy bonitas de esos buques y es curioso porque en este yacimiento hay algunos dibujos que se ven los últimos, los buzos clásicos con la escafandra, buceando con las primeras promociones de buceadores autónomos, haciendo actuaciones, esas exploraciones y ese primer intento de una excavación en el año 70. En el año 2001 ya se hizo un sondeo por arqueólogos subacuáticos contratados por el municipio de San Pedro del Pinatar y desde el museo pues hemos ido en el 2009, en el 2011, a monitorizar y documentar el yacimiento y las prácticas del curso UNESCO que ahí estuvimos Gustavo y algunas otras personas las hicimos ahí en el yacimiento de Punta de Algas. Otro ejemplo, el pecio Bou Ferrer que muchos de ustedes habrán oído hablar de él pero no sé si saben por qué se llama Bou Ferrer, pues es en homenaje a los descubridores. ¿Qué mayor premio que un pecio tenga tu nombre? Los descubridores fueron Anton Bou y Pet Ferrer, el gerente y el contramaestre del puerto del clima náutico de Villa Joyosa. Ellos comunican el hallazgo en el 99 a Antonio Espinosa, el actual director del Museo de Villa Joyosa, ya conocían al equipo de haber estado años trabajando allí haciendo carta arqueológica y también preguntan ¿qué premio nos corresponde a nosotros por esto? Pero en ese momento ya la legislación de la comunidad valenciana no hay premio en Metálico y como insisto, ¿qué mejor premio? Que el pecio lleve tu nombre y no solo eso, sino que estas personas están integradas en el equipo y cuando el equipo del Bou Ferrer con Carlos de Juan, Antonio Espinosa y mucha otra gente han ido a presentar el proyecto en el MAN, en el Museo Arqueológico Nacional, también han estado Anton Bou y Pet Ferrer como parte del equipo porque fueron los descubridores y porque han ido haciendo el seguimiento. Entonces, todos jugamos un rol diferente. El descubridor no va a hacer el papel de arqueólogo y el arqueólogo no va a hacer el papel de la Guardia Civil o de la Armada. Cada uno tenemos un rol diferente y nuestra misión entre todos es investigar, documentar y proteger este patrimonio cultural suacuático. El proyecto de investigación del Bou Ferrer ha seguido desde el 2006 en diferentes fases con la Generalitat Valenciana, con colaboración del Centro de Arqueología Suacuática de Cataluña, desde el 2013 con el Club de Buceo Local, la LISUD hacen visitas al yacimiento durante la excavación, potenciando este turismo de experiencias, accesible incluso a personas con discapacidad física. En 2017 fue reconocido por la UNESCO como una buena práctica de investigación y de puesta en valor del patrimonio cultural suacuático y el año pasado sacaron una monografía excepcional. Otro ejemplo, el pecio del Tebre I. Nos vamos ya a un pecio de principios del siglo XIX de 1813 localizado en el luta del Ebro, Tarragona, por un pescador, Carlos Somolinos, que buceando, pues ahí se encuentra de repente con esto. Comunica al Centro de Arqueología Suacuática Catalán y bueno, empiezan las excavaciones desde el 2009 al 16 se hizo una excavación, exposiciones y bueno, también en el 2017 este proyecto fue distinguido con la mención de buena práctica de patrimonio cultural suacuático de la UNESCO. El pecio de Ses Fontanellas, ahora está ya una que lo ponía también como ejemplo, pues bueno, en el 2019 he cogido la noticia del país, ¿no? Un bañista halla un pecio romano mientras nadaba en una playa urbana de Palma. Esto es una urgencia, ha sido un temporal, ha destapado un yacimiento totalmente excepcional, ven el barco completo, nos decía había una de 12 metros de eslora con un cargamento, estaba el cargamento completo de ánforas con titulipicti, bueno, un cargamento excepcional que hacen, una excavación de urgencia, es lo que tocaba y bueno, otra excavación sistemática en el 2022 y ahora ya programando el siguiente paso de cómo sería la mejor forma de extraerlo y después ya analíticas, conservación y todo lo que queda hasta que se pueda garantizar, primero ahora está garantizada la protección, luego la conservación y ya más adelante se pensará la exposición. Y por último, creo que voy bien de tiempo, voy a hablar un poquito más de un proyecto que a mí me hace especialmente ilusión porque es el ejemplo de cómo una llamada al teléfono de SOS de unos buceadores que llaman, o sea, encuentran, están buceando, son unos buceadores que no habrán buceado en Tarifa o en las Islas Medas pero están buceando, han buceado por medio mundo y su objetivo era bucear en todas las regiones y empiezan por las interiores, son particulares y muy sensibilizados. Entonces, están buceando y la persona que las había llevado dice, parece que es una cueva, no sé si es una cueva natural o artificial, ellos bucean que evidentemente es una cueva, si ven esta entrada o esta ventana con este parte de aguas, desde luego, es una cueva que es artificial, que está hecha por el hombre. Ellos llaman aquí, lo localizan un día, lo buscan en la página o en el museo y encuentran el teléfono, llaman y al otro lado el teléfono me tocó contestar a mí porque había estado David o Ana, en ese caso, me tocó contestar a mí y nos cuentan esto, entonces, bueno, pues mira, esto hay que comunicarlo, mi ministerio, también estar en contacto con la comunidad de Castilla-La Mancha y eso se hace en el 13, pero bueno, en el 14 aquí inaugurábamos la exposición de la Mercedes, teníamos un congreso internacional y no pudimos ir desgraciadamente hasta el 2015, como ven, en el 13 era un yacimiento subacuático, en el 15 no lo encontramos así. Estas son un poco las imágenes, esta cueva, algunas estructuras alrededor, en el 13, como decía, totalmente sumergido, en junio del 15 a media agua y en septiembre del 15 totalmente descubierto. Realmente, con las sequías de los últimos años y algunos embalses que no he traído el caso, pero en el embalse de Valdecañas que hemos estado trabajando, no solo son las sequías, también son las hidroeléctricas que a veces, pues para generar electricidad, artificialmente, intencionadamente, bajan el nivel del agua y bueno, así ha pasado en el embalse de Valdecañas que se documentó también un dolmen ahí. Y bueno, en este caso, vamos a documentar este primer yacimiento que no sabíamos que era, de hecho, los buceadores al principio decían, hemos localizado ser emitorios visigodos y bueno, no corréis tanto, vamos a ver, nosotros somos arqueólogos hasta que no haya pruebas y evidencias arqueológicas, eso es una hipótesis, que luego se confirmó, pero en ese momento era una hipótesis. Estando documentando este primer yacimiento, la misma persona que les había llevado con su calla se da la vuelta por el embalse y localiza esta segunda cueva que ahora mismo estaba totalmente exenta, una cueva también con restos de trabajo, en el otro momento veíamos parteaguas, vierteaguas, decoración que luego veremos y una cantera. Se documenta toda la decoración que hay, tanto grabados, figurados, como un montón de cruciformes, se analizan estos cruciformes, sencillos, dobles, algunos con paralelos en el siglo VI, otros ya más de época contemporánea y al final, pues sí, una vez que hemos hecho el trabajo, con la documentación, hemos buscado un montón de paralelos, ahora sí que podemos afirmar que se trata de dos cuevas artificiales de uso habitacional y cultural, al menos en dos momentos. Sí que está claro que parece que son estos eremitorios rupestres, se utilizaron en época tomé de edad entre finales del siglo VI y el VII, quizá pudieron perdurar su uso hasta época mozárabe, hasta el siglo IX, y posteriormente se reutilizaron, pero con diferentes usos, puede ser refugio, almacén, pero en el caso de la segunda cueva está claro que también se sigue usando para culto, porque este tipo de cruces que ven aquí, esa cruz sobre peana, son típicas del siglo XVI y XVIII, entonces hemos podido avanzar en eso. ¿Y por qué decía que este proyecto a mí me gusta mucho? Pues porque de esa notificación, de esa llamada por teléfono al teléfono del museo, de una gente que ha encontrado que fue una untallama, vamos a hacer la inspección, por supuesto, con ellos, con Ángel y con Elena, forman parte del equipo, ellos nos llevan al yacimiento, son ingenieros de minas, apasionados de la historia, o el técnico, su colega, el que está arriba, es un profesor de universidad, es apasionado en el mundo visiodo, ha leído más que ninguno nosotros del ámbito visiodo y hacemos ese equipo en el que también pueden estar integrados los luceadores y los descubridores, cada uno con su rol. Vamos dos arqueólogos del museo y localizamos esto. De ese hallazgo casual, documentado y posteriormente investigado, pues hemos podido hacer diferentes charlas como en un club de buceo de Burgos a nivel divulgativo, presentarlo en un congreso internacional en el Cuba 6 en Australia o en el 20 ya o en el 21 en un congreso europeoamericano. Ya estoy acabando. E insistir, pues eso, que la protección del patrimonio cultural suacuático es una labor de todas y todos y para todos y todos. No olvidemos lo que dice la UNESCO, que este patrimonio cultural suacuático es un patrimonio de la humanidad y que todos tenemos la obligación de preservar para esas generaciones venideras. Y bueno, que cada uno de los que estamos aquí, que creo que estamos representadas en diferentes instituciones, tenemos un rol diferente pero igualmente importante en esa protección del patrimonio cultural suacuático. Y nada más. Ya termino. Gracias. Gracias.